Y a propósito de este tema, el abogado de las víctimas de la masacre de La Rochela, Eduardo Carreño, dice que la medida de aseguramiento proferida contra el exjefe paramilitar Ernesto Báez, que le impediría recobrar su libertad, obedece a que está acusado de ser el autor intelectual de este hecho, en el cual murieron 12 funcionarios judiciales y otros tres sobrevivieron en Cimatoca, Santander, cuando investigaban varios delitos en la zona. El abogado de las víctimas de La Rochela, Eduardo Carreño, dice que el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, se le acusa, junto con otros comandantes de las autodefensas, militares activos para esa época y políticos de planear esta masacre. Tiene medida de aseguramiento, por ser el autor intelectual de la masacre, conjuntamente con Ramón Izaza y varios miembros de la fuerza pública, entre ellos estaba el general Farruc Janine, el general Salcedo Lora y el político Tiberio Villarreal de Santander. La medida de aseguramiento que lo cobija por parte de la Fiscalía General relacionada con esta masacre, lo vincula específicamente por estos delitos. Concierto para delinquir, homicidio múltiple agravado y tentativa de homicidio agravada. Recordemos que son 15 funcionarios judiciales los que fueron objeto de este atentado, 12 de los cuales murieron y 3 quedaron sobrevivientes. Estos hechos fueron excluidos del proceso de justicia y paz, por el que pagó 8 años, y no obstante a que Báez ha negado su participación en la masacre, podría, según el abogado Carreño, pagar una larga condena. De acuerdo con las penas vigentes para la época, la pena sería aproximadamente de 40 años sin beneficios, dada la gravedad y las circunstancias en las cuales se cometió el crimen. Precisamente por esta masacre, el Estado colombiano fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el próximo viernes, el gobierno y la justicia colombiana exhibirán un documental sobre estos hechos como parte del resarcimiento de las víctimas.